En la localidad austríaca de Sittendorf se ha desarrollado la competición mundial de motocross de la clase de medio litro sobre un terreno donde la nieve y el fango motivaron que futuras como el campeón de Koster y otros no quisieran ni tomar la salida. Nunca se ha disputado una carrera de tal clase en condiciones tan difíciles como esta sobre un suelo impracticable incluso para los tractores. A lo largo de este circuito verdaderamente infernal, el peligro ha sido constante y el esfuerzo exigido a hombres y máquinas fuera de lo corriente. El hombre, hecho de barro, según nos dice la Biblia, se ve envuelto totalmente en su materia prima y he aquí como lucha con ella. Pero los motores y los atuendos deportivos son de nuestra época y nos demuestran que con la moto de medio litro se puede llegar a todas partes, como el campeón de esta carrera sobrehumana, el checoslovaco Stodulka, al que no es necesario recomendar que se dé un bañito cuanto antes. En los países nórdicos, donde el invierno se prolonga mucho más que en el resto de Europa, los deportes sobre la nieve y el hielo eclifran a todos los demás, como lo demuestran estas carreras de moto sobre una pista helada. La protección de los pilotos contra el frío, la construcción de las máquinas y los neumáticos especiales permiten alcanzar velocidades de 110 a 120 kilómetros por hora, en circuitos de 400 metros. Al no poder usar los frenos, los conductores deben calcular con extremada precisión el ángulo de entrada en la curva y mantener el equilibrio, valiéndose de la rodilla izquierda. Entre los asistentes a esta demostración celebrada en Estocolmo, figuran numerosos entrenadores de distintos países europeos que estudian esta nueva fórmula, cuyo conocimiento consideran imprescindible, con vistas a los próximos campeonatos del mundo. San Sebastián ha sido el escenario de los campeonatos del mundo de ciclismo. Al estadio de Anoeta llegan sus excelencias el jefe del estado y su esposa, que son recibidos con muestras de afecto. Este es el gran campeón Guillermo Timonet, preparándose para la carrera de medio fondo tras moto profesionales. Las 350 vueltas al circuito totalizan 100 kilómetros. Las montas entrenadoras van a situarse delante de cada corredor. Ya están en plena competición los ocho campeones. Dos belgas, dos españoles, un holandés, un alemán, un suizo y un francés. A los 20 kilómetros toma el mando Timonet, no sin gran esfuerzo que acredita su superclase. Va entrenado por el motorista Moyleman. El belga Delov y el holandés Uder, campeón del mundo aficionados del pasado año, son sus más peligrosos rivales. Es una asombrosa prueba de regularidad la de estos tres hombres. Se ha desflecado el trío. Timonet da el gran salto por ahí arriba y desborda a sus contrincantes. Las últimas vueltas del Mallorquín son impresionantes. Con pedaleo vigoroso, seguro y arrollador, vence a todos y llega victorioso a la meta entre delirantes ovaciones. Miguel Poblet es el primero en felicitarle. Tras el beso de su esposa, Guillermo Timonet, campeón del mundo por sexta vez, ofrenda el ramo de flores a doña Carmen Polo de Franco y recibe los plácemes del jefe del estado. Entre el entusiasta fervor del público, Timonet y su motorista dan la vuelta de honor en el hermoso velódromo de Anoeta que ha sido testigo de su gran proeza.